Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ya está llegando, se está acomodando Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Está Federico Teixeiro, gran periodista, mucho para hablar. Pero claro, ¿cómo intenta el gobierno dar vuelta la marcha de ayer? Poneme, por favor, diré... Mirá, acá está el tren fantasma. Este es el tuit del presidente, ¿no? La libertad avanza, de un lado, a la derecha, obviamente, y del otro lado, todos. Todo, la izquierda, el PJ, Unión por la Patria, el radicalismo. Dice Milley que ha nacido un nuevo frente de izquierda populista, así dijo, compuesto por Cristina, Massa, Lustó, Larreta y Carrió. Una mezcolanza fuerte. Gente que no tiene nada que ver entre sí, salvo detener a Milley. ¿Para qué aceptó el presidente? Bueno, yo creo que es para desviar el eje de la conversación, para evitar hablar de una marcha que fue incómodamente masiva, ¿no? Hay que decirlo, incómodamente masiva. Repito, incómodamente masiva. ¿Cuánta gente hubo, según la Nación? 270.000 personas. Bastante menos que las 430.000, creo, que se juntaron en abril pasado, donde la gente llegaba desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Esta vez fue diferente. Acá tenés la comparación. Como sea, yo creo que sería bueno que el gobierno preste atención no tanto a la cantidad de gente, sino a quienes estaban ahí. Más allá de Jacobiti, de Lustó, de la... Los jóvenes. Los jóvenes. La base de la pirámide de votantes de Milley son los jóvenes. El sujeto político por excelencia de los libertarios son los jóvenes. Cuidado porque jubilados y estudiantes son lo que se llama el tercer riel de todos los gobiernos de ciencia política. Se estudia el tercer riel. El tercer riel es el que lleva la electricidad de alto voltaje que alimenta a los vagones. Cuando vos tocas el tercer riel, te quedás pegado, electrocutado, carbonizado. Ese es el tercer riel. Y digo, no es una opinión, es un dato, es un hecho. Le pasó a Macri con los jubilados. Le pasó a Alberto cuando encerró a los pibes. Entonces, cuidado con el tercer riel. Cuidado. Hay una encuesta de Suba en Córdoba que se pregunta cuál es la institución argentina que genera más confianza. Y lejos, arriba de todo, ponelo por favor, están las universidades públicas con el 71,5% de la confianza. Después viene la salud pública, el CONICET, las universidades... Pero arriba de todo, acá lo tenés, las universidades públicas. Después la iglesia, después los... Mirá acá abajo el periodismo, ¿no? Para charlar de esto, mirá. Poca confianza... ¿Viste? Después lloran. O lloramos. Sí, sí. Poca confianza en el periodismo. Cuidado. Abajo los partidos políticos, abajo el Congreso, abajo las iglesias, abajo la justicia. Por eso, cuidado, porque te estás metiendo en un terreno pantanoso. Entonces, ¿qué hace el gobierno para bajarle el precio a la marcha? Expone el tren fantasma. Y está bien, porque el tren fantasma efectivamente le saca legitimidad política a la marcha. Yo te hago una pregunta. ¿Qué demonios tiene que ver Sergio Massa con la UBA? A ver. Vamos a volver, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver. Bueno, este tipo mancha absolutamente todo. Masa fue el ministro que pulverizó nuestra moneda. Masa fue el ministro que hundió a docentes, a estudiantes, a obreros, a profesionales, a industriales, a las empresas, a los sindicatos. Poneme el dólar blue cuando asumió Masa y cuando se fue Masa. Por eso yo no entiendo qué hacía ahí y por qué los estudiantes lo recibían como un héroe. Alguno, ¿no? Alguno. Mirá, mirá lo que hizo Masa. Cuando asumió como ministro, 300. Cuando se fue, 1.200. Poneme el salario docente. El salario mínimo docente. Cuando asumió Masa como ministro, 340 dólares. Cuando se fue, 200 dólares. ¿Cómo permitieron los docentes y los estudiantes que el mayor destructor del salario argentino se apropie de la marcha? No se apropió, pero estaba ahí. Yo no lo sé. Poneme, por favor, de nuevo. Tenés la imagen de Masa y Moreno abrazadito, la que vimos recién. Vos te olvidás que hace exactamente esta imagen. ¿Dónde está Moreno? Ah, acá. Este es Moreno y este es Masa. Perfecto. Hace exactamente un año, Moreno decía que votar a Masa era indigno. Mirá. Hay mucha más cantidad de secretarios generales que en el oficialismo. Entonces, no sé, ¿qué me querés convencer de que vote a Masa? Si les da vergüenza votar a Masa a ustedes. No, no, no. Les da vergüenza, pero si se les ve la cara que les da vergüenza. Pero aparte, cuando seas viejo, y te digas, ¿qué hiciste en el 2023? Vos te a Masa, aporte a la revolución, a la construcción social. Mire qué digno que soy. Vos te vas a ir por Florencio Varela diciendo con el pecho inflado, voté a Masa. Muchachos, déjense de joder. Vivan con un poco de dignidad. Vivan con dignidad, que eso es lo único que no se puede perder. La dignidad la sostenemos con el cuerpo. Sin agresión, Guillermo. No, pero sin agresión no podés decir que vas a votar a Masa a la dignidad. No, porque vos sabés que no es cierto. No podés mirar a los ojos diciendo que votan a Masa. Sí, pero ¿cómo que no? Dale, a ver, mirame a los ojos que decimos votar a Masa. Yo voto a Sergio Masa. Sí, dale. Y decime qué dignidad tenés, a ver, votando a Masa. No, dale, contame. No, 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 escúchame. Dale, dale. Déjense de joder. Está bien, está bien. Déjense de joder. Está bien, ahí, hasta ahí, Guillermo, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, estamos ya sobre las noticias. Te agradecemos. Ahí justo venían las noticias. Se tenía que ir al rotativo del aire, ¿no? Bueno, hasta ahí, Guillermo, hasta ahí. Te estás abrazando con un indigno. Solamente por oportunismo político, Guillermo. Son unas mangas de oportunistas a los cuales no les interesa ni la UBA, ni los pibes, ni la UTN, ni la Universidad Nacional de Rosario. Nada les interesa. Solamente colgarse de los pies para rascar votitos. Nada más. Nada más. Otro que forma parte de este tren fantasma y fue a la marcha a tratar de sacar un poquito reito político fue Horacio Rodríguez Larreta. A ver, dale. Hijo de puta. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡No podés caminar por la calle tranquilo! Triste y solitario final de una persona que se creía presidente. La recta, yo pensaba mientras veía esto, ¿no? Qué imagen tan violenta y desagradable. Horrible, horrible, fascista. En los últimos cuatro años fue una máquina de tomar malas decisiones. Todo mal hizo. En 2020 se pega a Alberto y a Kicillof en la cuarentena más larga del mundo. Se pega, se pega mal, mal. En 2023 se mete en la interna con Bullrich, se termina matando, saca 11%. Le hizo mucho daño esto. Y este año termina una marcha con Cristina, con Grabois, con Moreno, con Massa y con Martín Lustó. No, Larreta el año pasado juraba que nunca iba a estar al lado del kirchnerismo, pero nunca. Mirá. Lo dije bien claro. Massa es la reelección del populismo kirchnerista. Es la reelección del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación. Y además sigue dándole a la maquinita de regalando pesos que cada día valen menos. Es darle la educación a los sindicalistas, a los baradelas, a cerrar escuelas, a los que adoctrinan políticamente. Y además yo siempre me enfrenté con el kirchnerismo. Me sacaron la participación y me enfrenté. Fui a la corte, me cerraron las escuelas, me la banqué, mantuvieron las escuelas abiertas. Le ganamos en la corte también. Y siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo. Y además quiero terminar con estos mensajes, los llaman fake news, rumores, desinformación. Digo porque vi algún posteo por ahí. Bien clarito. No hay ninguna posibilidad que yo integre el gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad. Y entonces, ¿para qué fuiste ayer, Horacio? ¿Cómo terminás en una marcha con lo más rancio de la política argentina? Por supuesto que la UBA es una causa noble. Los profesores tienen que ganar bien. Las aulas tienen que estar bien. Los edificios tienen que estar bien. Obvio. No hace falta que termine pegado con delincuentes como Cristina y Moreno. No hace falta. Porque terminás aliado de los políticos que han destruido la Argentina. Fue tan incómoda la marcha de ayer que había gente con carteles de Espinosa. De verdad. Fijate este momento del debate anoche en A Dos Voces donde se explica esto. Mirá. Lo publicó la Oficina de Presupuestos del Congreso. Que es un órgano apartidario. Sí, tan apartidario que tiene la constructora de Lustó. Déjame terminar. Es una... Es recontra partidario. No, no, no. Disculpame. Estás equivocado. Déjame terminar, por favor. Es una... Lo único que me falta es que diga que la marcha fue apartidaria. No. Había una foto de todos los partidos de izquierda de la Argentina. Alejandro, te voy a explicar qué fue la marcha. Primero no hablemos de una marcha porque hubo marchas a lo largo y a lo ancho del país. Y hoy en la marcha vimos... Sí, vimos a todos los monstruos que destruyeron el país. Lo vimos a Massa, lo vimos a Moyano, lo vimos a Cristina, vimos a todos los monstruos. De todas las diversidades políticas. Que la Argentina votó en contra de eso. Eso es... Emiliano, votamos en contra de eso. Eso es el sistema universitario. Es. En su mayoría jóvenes, también los trabajadores. De todas las amplitudes... De todos los colores políticos y de todas las orientaciones. También en la marcha hubo mucha gente que votó a Javier Milei. Yo estoy seguro que en marcha de hoy hubo un montón de gente que se arrepintió de ir, que fue de muy buena voluntad, y se arrepintió cuando vio los monstruos con los que estaba rodeado. Escuchame, había carteles de Espinosa, hermano. ¿Cómo podés tolerar eso? ¿Cómo una chica de una facultad va a ir a pararse abajo del cartel de Espinosa? Alejandro, no me preguntes a mí. El que fue kirchnerista fuiste vos. Vos militaste con el kirchnerista. Sí, mirá cómo pasó el tiempo, que ahora el kirchnerista sos vos. Lo que sí te... Mirá, mirá la evolución del tema, que ahora sos el puntal de la reconstrucción del kirchnerista. Después de la primera marcha universitaria, que fue muy masiva, ustedes decían lo mismo. Y evidentemente la gente no se arrepintió. Es que, a ver, tienen razón. Vos imaginate la incomodidad de un estudiante de ingeniería de 21 años que va a reclamar por la UBA y se encuentra con un cartel de Espinosa. Un supuesto violador. Después avanzó, no, metros. Poneme la foto y está el gerente de la pobreza, Juan Grabois. Después suponete avanzó, no, metros más y está el condenado Guillermo Moreno. Este es Grabois, avanzá la siguiente foto. Va caminando y te aparece, sigue estando acá el señor Grabois. En algún momento va a aparecer Guillermo Moreno. Acá está, este es Lustó. Después avanzó, no, metros. Está Lustó que se autoaugmentó el sueldo a 8 millones de pesos. Después avanzó, no, metros más y aparece, no sé, una bandera de Palestina. Se ve que estaban reclamando por las universidades en la Franja de Gaza, ¿no? Ahí está. Después avanzó, no, metros más y aparece Cristina en un balcón creyendo Cevita. Después avanzó, no, metros más, la piba, el pibe. Y está Masa, el tipo que te licuó el salario, las jubilaciones, ¿no? Después avanzó, no, metros más y está Mayra Mendoza, que está investigada por robarse la plata de Quilmes con las cooperativas. Después avanzó, no, metros más y está Tolosa Paz, la mujer de Albístur, que le presta el departamento al impresentable Alberto Fernández. Bueno, dicho esto, pareciera que esta vez, y lo quiero decir en serio, el tren fantasma no alcanza para justificar nada. ¿Sí? Hay una encuesta de San Andrés donde se ve la caída de Milei. Alberto termina con 80% de reprobación. Es terrible, mirá lo que es Alberto, mirá lo rojo. Milei arranca bien, 55, hoy lo tenés en 46 de positiva. Ya tenés, es la primera vez que tiene más negativa que positiva. Cuidado con esto, ¿por qué? Jubilados, universidades, tarifas. Jubilados, universidades, tarifas. Por eso digo, no todo es principio de revelación. No es Lustó, Cristina, Masa, Giacobiti, Moreno, Larreta, obviamente. Hoy es la microeconomía. Hoy es la jubilación, hoy es la prepaga, hoy es el colegio de los chicos, hoy es la gente, están diciendo un respiro, hoy la gente pide un respiro, hoy el sueldo no avanza. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos, vamos. ¡ 포limio 2022! ¡Sieñores, piernas! ¡Sieñores, piernas! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todavía no es oficial, pero la información que tenemos es que el gobierno manda arancelar a los extranjeros no residentes en la Argentina, universidad pública, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo, pero me parece una medida razonable quienes vienen de otras partes porque a estudiar a nuestro país deberían por lo menos, no es gente que se ha criado acá, no ha pagado ningún impuesto acá durante toda su vida, vienen solo, a ver, nosotros sostenemos todo lo que es la educación, la salud, la seguridad y la justicia, me parece absolutamente razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido por lo menos paguen algo, por algo están viniendo para acá, en sus países no debe ser tan accesible, entonces los razonables que paguen. A ver, diputado Almirón, y lo escucho a Fede con información. Yo soy orgánico, está mi presidente, en la Cámara de Diputados comparto la opinión, que el nato va para toda la comunidad de Brega, antes de que me olvide, y por supuesto, acompaño, siempre lo digo, somos muy orgánicos, tenemos muchas reuniones en el bloque, así que en el mismo sentido creo que debería arancelarse de manera que no afecte ningún tipo de falsa creencia que instalan hoy algunos medios, porque también hacer el análisis segmentado de la educación a veces llega a conclusiones erróneas. Nosotros debatimos todo el sistema educativo y al empezar a discutirlo de manera fragmentada se genera una opinión por ahí que no es la que nosotros queremos para instalar la discusión realmente de lo que podemos gastar y qué podemos comprometer. Mirá, Lizandro, te van a arreglar el micrófono, se te escucha pero como de fondo, me parece que está entrando por el micrófono de Férico, ahora te lo van a arreglar. Mientras tanto, mirá, poneme esa placa, que es graduados cada 10.000 habitantes, Nico. Esto también tiene, una cosa tiene mucho que ver con la otra, porque mirá cómo gradúa mucho más Brasil y Chile que nosotros, Brasil es doble. Brasil es doble, esto cada 10.000 habitantes desde el año 2021. Silvia, seguimos con 2021, no tenemos los datos actualizados. Esos datos públicos, faltan los datos oficiales. El estado que tenemos es este. La fuente de la Universidad de Belgrano, que es un estudio muy interesante, bueno, cada 10.000 habitantes Argentina tiene 31 grados. La Universidad de Belgrano donde estudió Sergio Massa. Y Javier Mileiro. También estudió mi, también soy mi hijo. Pero no lo niego. No, no lo niego. Brasil 51 y Chile 55. Y acá está esto, que es lo que también la idea que tenía Sturzenegger en la ley original de la ley bases. Que haya un examen al final del secundario para que los chicos, primero para que sepan cuánto están aprendiendo los chicos. Para nivelar, para saber cómo están parados. En la Argentina y en Chile. Claro. Y tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Con cuántos graduados más hay cada 100.000 habitantes y cuántos graduados hay cada 100 ingresantes. Pero puedo hacer una pregunta, y no es xenofobia, podían empezar, fachos, xenof. ¿Por qué yo con mis impuestos le tengo que bancar la facultad a una persona que viene de Chile? Es un debate muy... Chile o Brasil o Paraguay, donde vos quieras. Si yo voy a Chile, yo quiero estudiar arquitectura. Yo tengo que pagar 6.000 dólares. Sí. Más 2... Poneme de vuelta lo que vale de Chile. 6.000 más 200 dólares. 6.000 dólares más 200 de matrícula son 6.200 dólares. A ver. ¿Por qué? Yo, si cruzo a Chile, pongo 6.200, pero no es con Chile. Por favor, no se la agarren. No, no, se entiende perfectamente. Yo creo que tenés que darlo vuelta y ponerlo. O sea, Argentina, más allá de que siempre ha sido un país súper solidario, hiper solidario, como pocos países en el mundo. Es muy interesante el debate. Pero hay un momento que ya no da más. Por eso. O sea, este debate, celebro muchísimo que lo estemos dando, porque empezamos a mirar cifras que nunca habíamos visto. Empezamos a mirar las cosas como realmente son. Ayer le contaba a mamá, cuando yo entré, de hecho, en El Salvador, que tenía 18 añitos, entré con 8.42 de promedio, después que habían entrado los varones. ¿Y por qué entraban primero los varones? ¿Por qué? Porque las mujeres se recibían menos. Se casaban, dejaban la carrera. Ah, claro, claro. Entonces habían ocupado un lugar en la clase albinoto. Entonces, de verdad, obviamente no vamos a volver a esa época. No, por Dios. Dinosaurias, pero está bueno que discutamos esto. Acá es evidente. ¿Dónde existe un lugar donde te den dinero y vos no audite? Vos no puedas auditar. Son discusiones de crisis. Son discusiones que se dan cuando tenés bueno. Pero la crisis significa 54% del país pobre. No es una crisis así nomás. No es una crisis, o más. Sí, más de más. Exacto. Y ese proceso, además, finalmente, de crisis, deteriora la calidad de la educación en la Argentina. Bueno, pues fíjate vos cómo... La propia UBA ha bajado su calificación internacional, se deterioró la escuela primaria, se deterioró la escuela secundaria. Sí, sí. Uno de cada cuatro son graduados terciarios universitarios. Uno de cada cuatro de los pibes. Digo, es un desastre. Usted quería decir algo. Sí, me parece que con el tema del debate de los extranjeros, el otro debate que hay que dar es que tenemos un graduado cada 10, 12 años promedio. Sí. Entonces, si tomamos como que esa población está recibiendo una beca, ¿sí? Vos tenés gente que cursa la misma materia cuatro o cinco veces, o que cursa una materia por año, o una materia por semestre solamente. Es un tema muy profundo. Hay provincias que, por ejemplo, La Rioja, donde hace dos meses no hay clases. Hace un mes y pico que no hay clases en el colegio primario y secundario. Claro. Estatal. O Santa Cruz, donde empezaron... Explícamelo. En la escuela primaria y secundaria, hace más de un mes que los chicos no tienen clases. ¿Por qué? Porque hay paro docente. Hay paro docente. Por Quintela, porque no... Por Quintela. Yo justo hoy hice un número de cuánto había recibido La Rioja de enero a septiembre, vía coparticipación en el año 2023, y de enero a septiembre en el año 2024. Y cuando ves cuánto aumentaron los sueldos y cuánto reciben coparticipación, obviamente, cada vez que pueden, licúan y los licúan a los docentes. Quintela estuvo en la marcha. Se vino en el avión de la provincia, que vale no sé cuántos miles de dólares la hora, a marchar por la educación pública. Pará. Y él se recibió en la universidad, creo que siglo XXI, estudiando en el sector privado. Está estudiando. Por eso te decía... No, está estudiando. Por eso te decía la hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? Defiende la universidad pública. Aquí está al lado de Valdez. Mirá lo que voy a hacer. Le voy a dar más a los cuentos a Menem. A ver, te cuesta, te cuesta. Porque en La Rioja, ¿no le estás descontando los días de paro a los docentes? Sí. Y acá viene... Le está descontando los días de paro a los docentes primarios y secundarios. Es muy de derecha hacer eso. Pero mirá, está acá. Y está faltando acá. Y se vino en el avión de la provincia. Bueno, está acostumbrado, está de los dos lados del mostrado. No, pero no se puede. No, no, no. Puedo ser todavía... ¿Qué es de un lado del mostrado? Qué cínico. Puedo ser peor que Menem con Quintela. Parlanchín. Es un parlanchín. A Quintela le decía. Ahora vamos a hablar Ramón Díaz. Le está pagando con chachos, además, ¿no? Ah, eso mentirá. Y bueno, seguro, obvio. Está pagando con chachos. Está descontando... No puede un docente cobrar con chachos. Ah, no. Obvio. Manzana. Primero, les está descontando los días. No podés cobrar chachos. Chachos. Un docente cobra chachos. Era para los proveedores del Estado. ¿Sería? Todos los empleados estatales cobran una partecita. Pero los docentes me están cobrando. Porque a mí lo que... Una parte. No, que sí que me violente, pero... A mí me violentería con una chachos. No lo vuelvo a repetir. No, tique canasta. Si mirás... ¿Cómo no me voy a acordar del tique? Vos podés medir a las provincias vía la coparticipación. Recibió, los primeros nueve meses del año pasado, 181 mil millones de pesos. Los primeros nueve meses de este año, 567 mil. Un 215% más. Si supuestamente tenés la misma cantidad de empleados, ¿qué deberías haber hecho? Aumentarle un 215. No le aumentó un 215. Hice un video explicándolo con lápiz y papel para que se entienda. Por eso están reclamando a los docentes. Le está descontando el día de paro a los docentes. Sí. Que hace un mes y medio nos están dando clases a los chicos. Bueno. Y ayer viene la parada acá. Y se toma el avión de la provincia. Se toma el avión de la provincia. Bueno, pero volvemos con el tema extranjero. No vuela en aerolínea. No vuela en aerolínea. No. Poneme el top 10 de estudiantes extranjeros en universidades nacionales. Esto lo habíamos hablado muy de costadito el otro día. Acá lo tenés con mucha mayor especificidad. Brasil tiene el 17,5% del total. Que son, como decía Ceci, alrededor de 80.000 en universidades públicas. Es el número de 10.000 se lo trae, ¿no? Claro, claro. Perú 13.000. Paraguay 9.000. Colombia 7.000. Bueno, la idea es que... A ver, no todos, ¿no? Pero los que no son residentes te paguen. Te paguen de acuerdo al nuevo proyecto de ley. Siempre y cuando cada universidad lo determine. Claro, tiene que detenirlo cada universidad. Tiene la autonomía. Claro. Es un debate muy interesante. A ver, la Argentina se hizo potencia con la universidad gratuita, la ICA. Sí. Y para todos, obviamente... Para todos los argentinos que laburen... Y extranjeros. No, no. En su momento. Claro. No, no. A ver. Sí, sí. A ver, con esos números de extranjeros, ¿no? Claro. No, bueno, tal vez más. No, pero tal vez más. Seguro que no. Es un buen punto el que hace Martín. Es un buen punto el que hace Martín. No, pero tal vez más. En un país... No, en un país mucho... En un mundo mucho menos globalizado, Nico. Seguro que no. Seguro que no, Nico. Es un debate. Hay que verlo. Ahora, lo que quería terminar de decir es esto. Esa Argentina no existe más. No, no. No, claro. El mundo ese no existe más. No existe más. Era una Argentina que era una potencia mundial. Ya no lo es. Ahora voy con Pedro. Es un debate interesante, igual que, perdón, el examen al final del secundario, porque mirá, de cada 100, ¿cuántos graduados hay en la Argentina de cada 100 chicos que entran a la universidad? No sé. En la Argentina, 20. ¿20 de cada 100? 20. ¿80 quedan afuera? Sí. ¿O se retiran o se retiran? O no terminan y tardan 10 años en recibir. Mirá, Chile. Mirá, Chile. O crónicos. Chile, de cada 100 que entran a la universidad, se gradúan 80. Al revés. Y en Brasil, de cada 100, se gradúan 31. Es que el negocio para el Estado y para el alumno es recibirse cuanto antes. Obvio. No va a tardar 10 años. Porque vos es cuando te pones a producir, a trabajar, a pagar impuestos, etc. Claro, porque aparte estás perdiendo. ¿Engranaje? Claro, una de tus mejores etapas productivas. No solo para vos, sino el Estado también lo mismo. ¿Por qué el gobierno apunta a los rectores? Poneme, por favor, la placa. Fede me va a ayudar con esto. Nico también. Y también, Anoche acá en TN, fue extraordinario el debate. Lo hicieron como un rector súper rico, ¿no? Alejandro Álvarez le dice a Emiliano Giacobitti, che, una cosa, ¿por qué congelaron los sueldos de todos, menos los de ustedes, los rectores? ¿Me podés explicar por qué, si el gobierno determinó el congelamiento de todos los sueldos de todos los funcionarios, las universidades no congelaron los sueldos de los funcionarios de dirección, rector, vicerrector y secretarios? Y si es verdad que ustedes acompañan el esfuerzo, ¿por qué no acompañan el esfuerzo congelando sus salarios? Porque encima, yo que tengo el promedio, el promedio me dice que es de 5 millones, pero ese promedio es a macho pasado. O sea, en la actualidad no sabemos a cuánto se lo han actualizado. Nos enteraremos en noviembre. Ya nos enteramos, ya nos enteramos. ¿Cuánto ganan los rectores de universidades públicas? Poneme, por favor, la placa. Nico, vos tenés información de esto. Sí, y lo ha dicho Álvarez también. Bueno, está mal que ganen bien, ¿no? Entre 5 y 8 promedio, ¿no? Obviamente, lo que dicen del lado de los rectores es que no se aumentaron durante este conflicto el sueldo. Álvarez dice otra cosa. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Está bien que ganen bien. Me estaba preguntando lo que vos te preguntaste, si estaba bien. Está bien que un rector ganen bien. A ver, para mí está bien que un rector ganen bien. Me parece muy bien. Estaría bueno que todo se rinda, ¿no? La plata, porque yo siento que hay rectores ahí que no rinden todo. Para mí, el gran tema tiene que ver con que, ¿dónde está el...? ¿Por qué la cosa pública es tan cara y la cosa privada no? No, por ejemplo, Helpy. Poneme Helpy el de la UBA. Helpy es un fenómeno... Está en gana tres palos, perfecto. La UBA es la universidad más prestigiosa argentina. Más grande. Pero después, cuando Longobardi le pregunta por algo tan vacío como cuál es la discusión, no tiene la más pálida idea. Poneme lo de Longo allá en Rivavia, dale. No, el tema es porque yo lo escuché decir que la discusión es por 3.500 millones de pesos. Es decir, entiendo que eso es lo que usted dijo. Quería ratificarlo porque... Sí, yo... No, no, no. Yo la verdad es que no tengo bien el número final porque veo que esos números están grandes. Yo no soy... ¿Pero cómo que no tiene el número, Ricardo? Perdóneme. No, 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 no. No, no, no. Pero, es decir, el número final, lo que está, digamos, ahora, digamos, pidiendo, digamos, es aproximadamente el doble, digamos, de lo que está fijado o pensado para el presupuesto del año 2025. La mitad. La mitad. Claro, porque digo, porque 3.500 millones de pesos son 3 millones y medio de dólares. Claro, obviamente. Sí, claro, digo. No, no. Parece poco, digo, para semejante de Longo. No, 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 tal cual, tal cual. Yo acá no tengo, digamos, fijo, digamos, el número, pero yo lo que sé es que lo importante es que es la mitad de lo que estamos pidiendo, digamos, ¿no? Que es la mitad, o sea que es mucho. Ricardo, no es la primera vez que no tiene los números a mano respecto al presupuesto de la UBA. ¿Los maneja usted los números o los maneja Giacobiti, el vicerrector? No, 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 ahí lo maneja toda la gestión, digamos, digamos, yo sé, obviamente. Pero la vez anterior también le preguntamos si no tenía los números a mano y por lo que le estamos preguntando ahora tampoco parece tenerlos. Con muchísimo respeto le pregunto si efectivamente usted delega eso como puede ocurrir en otras entidades, que delegue esa administración en el vicerrector. No, 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 en absoluto, no, no, en absoluto, en absoluto, en absoluto, ni hablar, ni hablar, no, no, ni hablar. En absoluto fue terrible. Es que respetuoso Nacho para decirle que era muy inepto, ¿no? Sí. Pero no tenía, digamos, está bien, 3 millones, 4 millones, está bien, un rector tiene que ganar bien, pero qué es. Sí, no, no, hay rectores y rectores, ¿no? Manejame, no, pero manejame los datos por lo menos del conflicto, hay un conflicto terrible letal país parado por esto, no tenés idea de lo que estás hablando. ¿Tú eres el rector de la Universidad de Buenos Aires? ¿Tú eres el rector de la U? No, eso es verdad. Parece que no. Hace honor a ese lugar que ocupás. Para mí no es el rector. Pero yo quería hablar del rector de la Universidad Nacional del Chaco. Ay, dale. Pero Juan, 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 que está procesado por un desfalco multimillonario. Sí, condenado, ¿cierto? Un doble conforme. Muy bien, gracias. Amigo Cristina. Sí, le dio el honor y causa a Cristina. Y se está escudando la autonomía universitaria para no dejar el cargo. Yo no sé cuánto gana. Pero sí hubo un desfalco probado por la justicia y sigue ahí, ¿no? Yo creo que gana más que... Se pueden auditar los números, de acuerdo a la ley, está la GENE para auditar lo de la UBA. O sea, hará o no, la GENE siempre la maneja la oposición, eso dice la Constitución. Pero hay muchas universidades ahora que están firmando convenios con la CIGEN para que se auditen. ¿Qué fue? Auditaron una sola facultad, que fue la de Psicología de 2018, en 2022. Sí. Y después no hay más nada. Yo le hice un pedido de acceso a la información pública. ¿De cuál universidad? ¿La de Chaco? No, de la UBA. De la UBA, de la UBA. Y le pregunté, bueno, decime si estás auditando algo más de la UBA. No, no estamos auditando más nada. Se auditó en el gobierno de Alberto Fernández la Facultad de Psicología porque tenía una dirección contraria al kirchnerismo, básicamente. Y claro. Por una decisión política. Me dicen que han identificado al agresor de Mariano Pérez ayer. Vieron que en la marcha, en un momento, le hacía una entrevista al senador Lustó. Y hay un muchacho bastante grandote que creo que se llama Totolaje. Totolaje. Fabio Totolaje. Ahora les voy a contar quién es. Que le pegó una trompada. Veamos. Hay que tratar de desprestigiarla. Eso es lo que siento. ¿No le molesta marchar con el kirchnerismo, Lustó? ¿Lustó? Es proponer en los cubilos lo que está en la UBA. Sí, sí. Pero le quiero hacer otra pregunta más, Lustó. ¿Cuántas? ¿Qué cosa? Lustó, ¿a cuántos maestros se les paga con los 9 millones de pesos que se aumentó usted levantando la mano por abajo del escritorio? Eso. ¿Eso sabe quién lo hizo? La senadora que ustedes quieren mandar de embajador a la UNESCO. Que mi ley la manda. Pero usted también votó. ¿Usted también votó, Lustó? ¿Qué tiene para decir? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Filmaste cuando me pegó este muchacho? Bueno, le hago una pregunta al señor Lustó y aquel muchacho de campera de Boca viene y me pegó una cachetada. Es una cosa impresionante. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esta marcha en defensa de la universidad? Que vienen, la gente de Lustó, aquel que está de camperita de Boca, enfocámelo. Enfocámelo que está allá. Vino para una cachetada de atrás. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Bueno, este Fabio Laje o Toto Laje, me dicen, sería el hermano del presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje. Guillermo Laje, a su vez, creo que es primo de Martín Lustó, familiar de Martín Lustó. Es guardaespaldas, hincha de Racing, y cuento esto de que es de Racing porque fue director de la filial de Racing en Barcelona. Parece que vivió muchos años en España, según contaba Ignacio Ortelli. Así que, no sé Martín, qué pensás de esto, pero me parece que la marcha tenía que ser tranquila, legítima. No está bueno que haya trompadas en el medio, ¿no? Los periodistas. A ver, son causas nobles y hay personajes oscuros que no les importa mucho la educación. Yo acá quiero resaltar el papel... ¿Lometresa Lustó ahí también? Yo quiero resaltar el papel del gobierno y la buena fe que ha tenido desde el momento uno y el compromiso con la educación pública, a pesar de las barbaridades que dijeron. Se aumentó un 270% los gastos de funcionamiento, se le ha ofrecido la paritaria igual que a todos los demás empleados de la Administración Nacional y en el presupuesto 2025 que acaba de enviar ahora, están, digamos, cargadas 5 universidades nuevas. Con lo cual, digamos, está bien, se sancionaron antes, pero están imputadas para que tengan el financiamiento necesario el año que viene, con lo cual habla del compromiso. Yo creo que detrás de estas cuestiones, digo, no están teniendo en cuenta lo que es la responsabilidad fiscal. Siempre hablamos de lo mismo. Martín, yo no estoy de acuerdo con que se le dé el aumento indexado a los docentes universitarios. Por inflación. No tienen por qué tener una regla distinta al resto. Ahora, no quiebra el déficit fiscal de la Argentina, es 0,14... Con esa excusa de que esto no quiebra, esto no quiebra, 122 años traemos. Es uno solo. O sea, no, no, esto es uno, porque después viene esto, después viene lo otro. No sabemos cómo termina la historia. Esa es una decisión política. Rolandi decía, si cedo en una, cien roba en el castillo. Lo vamos a repetir para que se grabe y le quede a todo el mundo que está escuchando. De los últimos 122 años, 112 tuvimos déficit fiscal. Y esos 10 que supuestamente no tuvimos, estamos en default. Con lo cual había déficit fiscal también. Si pierdo una batalla, me entra la flota por toda la... Es una decisión política. A ver, tienen el mismo aumento que tuvo toda la administración nacional. Sí, de hecho un poco más. O sea, si todos hacen un esfuerzo, lo tiene que hacer todo el mundo. Por eso el compromiso con la universidad pública es total del gobierno. Yo creo que necesitamos que los diputados y senadores sean responsables cuando quieran decir que una ley tiene un costo, como dice la ley de la administración financiera, el artículo 38, tienen que explicar cuánto va a salir y de dónde va a salir la partida. Si la quieren aumentar no hay problema, pero seamos responsables. Porque eso de meter, digamos, gasto sin saber de dónde sale, es el problema de los últimos 120 años de la Argentina. Te muestres ahora los fondos que nunca rindió la UBA, pero antes terminemos con el tema de la violencia. Hay un tal Fran Fijap, algo así, otro chico que es periodista, influencer. No sé si hay una patota de Lustó. Me niego a creer que Martín Lustó, un senador tan importante, tenga barra bravas alrededor, o Emiliano Giacobiti. Tiendo a pensar que eso ya en el 2024 no sucede más en Argentina. Patotas para que no te llegue. Mirá lo que le pasó a Fran Fijap. Dale. El aumento de los senadores. Acá tenemos a un senador que votó a favor. No tuvo las pelotas de levantar la mano. Estoy hablando de una foto filtrada de Giacobiti, de Miami. Quiero saber su opinión. Mirá, Lustó, no me quieren. Eh, eh, pará, pará, boludo, eh. Ya, tomátela porque te volteo. Eh, 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 tomátela. Eh, 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 eh. Tomátela porque te volteo. Tomátela. ¿Y esto? Eh, el celular. Está todo grabado, eh, de verdad. Por favor. Hermanos, mirás el celular. No, no, no. Bueno, pero por qué, eh, me vieron, me robaron el celular. Claro. Dame que borramos el video. Borrá el video, querido. Ah, borrá el video. Dame que yo lo borro. A ver si es tuyo. Andá la papelera. Andá la papelera. Andá la papelera, flaco. Va a la boca directo. Andá la papelera. ¿Dónde es lo que es eso? Sí, claro. Le sacaron el celular y lo obligan a la boca. ¿Dónde? No te hagas algo. ¿Dónde le querés pegar? Andá la papelera. Andá la papelera. Y le decía, andá, quiero ver cómo lo borrás el video. Grabe. Andá la papelera. Andá la papelera. Para que después no lo recupere. Para ver que no lo pueda. No, además, andáte o te volteo. ¿Eh? O sea, andáte o te volteo. Otro que le estaba diciendo. El otro le dijo, andáte, era para hacerle una pregunta lustó, muchachos. Yo no sé quién es esta gente. No quiero ni conocerla, por las dudas. Pero no sé, diputado Almirón, ¿cómo lo ve usted? Primero, mi solidaridad tanto con Fran Fijap como con Mariano Pérez. Lo veo, como lo ven todos. A las pruebas me remito, es una vergüenza. No es la primera vez que pasa este tipo de situación y seguramente el bloque estará pidiendo por cuestiones de privilegio, como nos hacen frecuentemente. Y en defensa de la libertad de expresión, uno de los bloques que más lo pide justamente son los opositores. Así que vale la pena este material para ponerlo en la próxima sesión y plantear lo mismo. Lo mismo que muchas veces la oposición se llena la boca hablando de la libertad de expresión y cuando les toca gente que piensa distinto, parece que no tienen tolerancia. Claro. Bueno, fondos transferidos a la UBA sin rendir. A ver, Fede, laburo tuyo. Contame. Sí. Bueno, vos tenés desde 2015 hasta 2021, estos son datos oficiales, que prácticamente la UBA no rinde ni cerca de la totalidad de los fondos. Te tenés que remontar a más de una década atrás para encontrar una rendición completa de fondos de la UBA. Entonces vos empezás a ver que viene adeudando. Un año dejó sin rendir 50% y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. Ya, 36, 42%, 84%. Y hay peores porque tenés... Mirá el 2018. Nada. 94. Hasta el día de hoy siguen sin rendirse. Pero pará, Fede, estamos hablando, no es mucha plata. Sí. De 107 millones rindieron, no rindieron 101 millones. Sí, el 94% no lo rindieron. Hay otro agravante acá que salió una resolución en 2021 para los hospitales, por ejemplo. ¿Sabés cuánto dinero rindió de sus hospitales la UBA desde que se promulgó esa resolución hasta ahora? Cero. Cero. Ahí entra, hospital de clínicas, casadas. El ROFO. El ROFO. Claro. Son instituciones muy serias, ¿no? Ellos tienen un sistema, a mí me lo explicaron, tienen un sistema donde tienen que cargar el número de factura y empezar a cumplir ciertos requisitos. Nada. No hay nada en 2020, 2021, perdón. En la cara del cine. Es imposible. Es imposible. Y 2023. Y vos no rindas cuentas. Y vos ves que el hospital de clínicas realmente necesita presupuesto. Sí, sí, sí. Pero la pregunta es... Son hospitales de vuelta, que yo banco mucho. Hospital, escuela y hospital, aparte que tiene atención al público. Que uno quiere que le vaya bien. Que le vaya bien, que sean cuidados, que atienda gente. Exactamente. Pero la pregunta acá es, ¿por qué le faltan insumos? ¿Cómo haces rendir esa plata? ¿Con toda esa plata? Por eso, que expliquen cómo se gasta la plata. Porque también eso tiene que ver con la calidad de servicios. Porque uno sabe cómo puede reforzar, que es un poco lo que venimos hablando. Poneme Giacobiti. ¿Y dónde están los organismos de Contralor? ¿Pero Giacobiti dice que se rindió todo? ¿Lo tenés, Fran, para poner? O sea, no. Y tenés la propia UBA auditándose a sí misma. Que en la página web lo tenés, que fue el papelito que mostró Giacobiti en el debate ayer. Eso. Entonces te muestra que... Pará, pará. Nosotros nos auditamos cuando los tres auditores lo nombró la propia UBA. Mirá, mirá. Entonces... Así que es imposible que las universidades no rindan el porcentaje de cosas que se dicen. El 100% está rendida. El resto es para pagar tarifas. En Narnia está rendida. Créeme, soy Giacobiti. Chicañero, ¿eh? Chicañero. Claro, claro. No, no. Créeme, soy Giacobiti. Bueno, para cerrar. El veto se sostiene. Martín, obviamente, ya lo anunció el presidente. Eso no va a cambiar. No, no. No, no me mirás como si te hubiera preguntado algo extraterrestre, ¿no? Claro, el presidente... Tiene el número para sostenerlo. Ah, bueno. Eso... Claro. Siempre día a día eso. Porque Macri mandó a decir... Yo no sé si lo... Enón no lo dijo, ¿no? Pero que está todo mal. Dijo, basta de milanesa. O sea, no me cumple. El PRO votó en contra de la ley de financiamiento universitario hace un mes y medio. Debería mantener la misma... Tienen un ambiente en un poquito maltratado. No me cumplen. ¿Cómo prendanle el micrófono a Nicomar? Bueno, lo dijo en un tono que se nota que el PRO ha votado distinto. ¿Cómo va a votar? A ver, si votaron hace un mes y medio, dos meses cuando fue esto, votaron en contra de la financiamiento universitario. Los radicales votaron otra vez distinto. Debería mantener la postura, mantener la línea, ¿sí? Está todo bien con Macri. Me desorienta. Tengo una excelente relación con todos los diputados del PRO. Los recibo especialmente con el diputado, con Cristian Ritondo, con quien tengo un diálogo espectacular. Y con cada uno de ellos. Yo entiendo que hay que mantener en esto... ¿Y cómo les cayó que se quiebre en el bloque ahí en provincia? ¿Qué? ¿El quiebre del bloque en provincia de Buenos Aires no va a pasar una factura? Son acuerdos parlamentarios, eso no afecta en nada el funcionamiento de nada ni de nadie. Ah, ya tengo que entregar. Ya tengo que entregar. ¿Qué pasa? Ramón Díaz, ¿se junta con Milay? Ramón Díaz, hablé hoy con él, estaba totalmente... Estaba con una sensación que puede sentir cualquier inversor del mundo que quiera ir a La Rioja a poner un peso, que se juntan 36 muchachos, levantan la mano y dicen, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Se llevaron puestos un campo de 4.700 hectáreas, que lo había comprado en 2001, 2002. Y había hecho una obra para traer agua para su campo. Y ahora esa obra se la va a quedar un tribunal de tasación local que le va a pagar el año de líder arquero. Gracias Martín, gracias a todos. Tenemos dos minutitos de tanda finales y ya venimos, dale. Hola. Hola, Lu, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, todo tranquilo? Estaba pensando si hacer maldades o no, pero no, vamos a ser buenos. Haga maldades, haga maldades. Siempre me ha divertido con maldades. Sí, ya sé, ya sé. Pero esta vez no lo voy a hacer. Bueno, esta vez no. Esta vez no. ¿Todo bien? Se viene el operativo Cristina Presidenta, ¿no? Sí, te iba a preguntar qué opinabas del operativo Clamor. ¿Qué opino del operativo? Que no tienen gran cosa, ¿no? Que si es Cristina otra vez, digo, me pregunto si no debería haber alguna renovación, ¿no? Yo me pregunto lo mismo, falta para la gente que no sabe. Hay como una especie, hay un montón de tuits de todo el kirchnerismo puro pidiendo a Cristina Presidenta del PJ cuando hay que resolverlo de una vez, ¿no? Porque recordemos, Alberto Fernández era el Presidente del PJ, en un momento le pidieron que se retire, está en una acefalía y de repente otra vez le están pidiendo el partido Clamor a ella. O sea, yo me pregunto, yo te pregunto, me pregunto. Yo creo que la gente primero ve esto y dice, no lo puedo creer. Están en cualquiera. Están en cualquiera, exacto, pero en esto está la política en este momento. Claro. Y mientras el peronismo le pide a ella y ella lo piensa y hasta se habla de Cristina candidata, también vemos que al gobierno le interesa mucho que su enemigo para el año que viene sea Cristina y sea el kirchnerismo. Yo eso no lo entiendo. Subir a ring a Cristina no me parece una buena idea. Una persona que tiene 65 puntos de imagen negativa, que perdió 5 de las últimas 6 elecciones, que eligió a 3 candidatos horribles, Scioli, Alberto, Massa, que hicieron mucho daño y que está condenada y que seguramente esta semana o la otra salga la ratificación de condenada. Yo no subiría al pasado de vuelta. Macri lo hizo, no le fue muy bien, terminaron volviendo, pero bueno, el gobierno elige su propia estrategia. Que es esta, que esa es la gran pregunta, de por qué están, digamos, en qué están pensando, pareciera que va a terminar siendo más enemigo Macri que Cristina, digamos, en la interna. Con Macri las cosas no están bien. No, hablemos de eso si querés, tenemos información. Yo tengo poca información, crucé algunos mensajes con alguna fuente, no me dijo mucho, más que la relación no está ok, no es tan dramático como lo plantean algunos. Hoy veía una nota en Clarín fuerte donde decía, se acabó la milanesa o para qué me junto a comer milanesa si al final el pibe hace lo que quiere. Viene por ese lado, no sé si es así textual, pero sí, hay como una decepción de, che, yo me junto, me junto, le hablo, le hablo y al final beta educación, beta jubilados, como que no está respetando la agenda identitaria del PRO, ¿no? Lo que a Macri me parece que le molesta, por la información que tengo yo, es no solo que lo vete, sino que el conflicto haya llegado hasta acá. Que el PRO ahora tenga que tomar la decisión sobre de qué lado estar en un conflicto tan antipático que se podría haber previsto o manejado de otra manera. De hecho, lo que a mí me dicen, está entrando Piera Fernández ahora que vamos a conversar con ella. Bueno, ayer fue el gran debate en A Dos Voces que fue muy interesante para ver las posturas, pero adentro del gobierno y en el círculo más chiquito hay quien dice, esto estaba solucionado hace cuatro meses, pero lo dejamos correr por otro tipo de problemas, problemas más internos y de gestión, y finalmente tienen la bomba adelante y no está claro cómo la van a resolver, porque esta postura de acelerar, no sé, por lo menos la información que yo tengo, no es necesariamente la realidad de lo que van a hacer acelerar el conflicto. ¿Y por qué lo dejaron correr? A ver, a mí me dijeron, pero mirá que Santiago Caputo no tiene tan mala relación con Giacobiti. Sí, no sé, digamos, yo lo que te digo es a una interna en el gobierno, que es un poco lo que está detrás de por qué esto estalla y es una interna no resuelta, muy importante. A mí me dijeron eso, yo dije, ¿cómo? Se odian y Giacobiti, qué sé yo, y de golpe me dijeron eso, yo me quedé, me quedé así como sorprendido. Y me dijeron, mirá que el subsecretario de Política Universitaria, es el que estuvo ayer acá, Álvarez, que es bravo, ¿eh? Sí. Es bravo. El profe Álvarez. El bravo, yo no lo conocía. Álvarez, hijo, me dicen, va al frente. Dicen, vos fíjate que no se lleva tan mal con Giacobiti, se conocen hace mucho tiempo. Bueno, yo le decía a este interlocutor, si se conocen y tienen cosas en común y qué sé yo, ¿por qué, como dijiste vos, por qué lo dejaron correr? ¿Por qué lo dejaron correr? No sé, la verdad que no sé. Algo de eso vamos a hablar hoy, tenemos mucha información. Tenés mucha información. Bueno, Lu, querida. Gracias, Johnny. Beso enorme. Beso enorme. Beso enorme.